¿Cómo ha hecho usted para lograr prosperidad? He aquí la simple pregunta que formule a ese hombre, hombre de apariencia tan afable. No sé si usted ha formulado ya esta pregunta, y es quizá una pregunta que no se formula, pero me gustaría saber cómo ha logrado la prosperidad. Terminé mis estudios hace algunos meses y no logro encontrar mi empleo. Comencé a preguntarme si no terminaré mis días en un yelocado. No me había equivocado al pensar que el señor Walt Smith era simpático, pues le fue placentero responderme no solo a esta pregunta, sino a todas las que a bien quise formularle durante el trayecto al aeropuerto. Usted me da gusto, joven, pues creo que es una de las primeras personas en formularme tal pregunta, aparte, claro está, de los periodistas. Yo no sabía que el señor Walt Smith era conocido. Supe después que era propietario de una de las más grandes cadenas de almacenes de venta al detalle de los Estados Unidos de Norteamérica. Por otra parte, me pregunto, ¿cómo es posible que tan poca gente me haya formulado tal pregunta? Es quizá simplemente que no quieren verdaderamente lograr lo que desean. Una de las claves de la prosperidad es rodearse de personas que tienen prosperidad. Lo que es admirable en la gente que tiene prosperidad, poco importa en qué dominio. Yo no sabía mucho en esa época, pero con los años recuperé el tiempo perdido, pues una de las claves de la prosperidad es rodearse de gente que la han logrado, o que hacen todo por lograrlo. Es que ellos se vuelven todos, de una cierta manera, filósofos. Se vuelven filósofos. ¿Y en qué sentido? Ellos pueden, en general, explicar en algunas palabras, cómo tienen prosperidad. Pueden parecer tontos al exponer los grandes principios que los han llevado a la prosperidad. Es además lo que no dejó de hacer el señor God Smith. De hecho, en una corta hora, él me da todas las claves que me permitirían lograr prosperidad.